Pepe Torró, Torronet, volvió a dirigir el tráfico este sábado en una iniciativa solidaria a la parque pintoresca. El exguardia urbano se subió por segundo año consecutivo a su peana para dirigir el tráfico tal como hizo durante años, en una época en la que los automóviles no eran tan abundantes como lo son ahora. Olvido todo lo que tengo y cada vez me gusta más. Si se presenta el año que viene, tenemos salud, volveré a salir otra vez. El objetivo de esta iniciativa, organizada desde el Automóvil Club Denia y coordinada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, era recaudar productos de primera necesidad para familias desfavorecidas. Es muy bonito y es muy bonito que la gente, porque estos recuerdos que tenemos de Denia, igual que se plasma en fotos o en vídeos, es bonito tenerlo in situ y ver lo que es el agente de siempre, el mala leche de siempre, tenerlo aquí dirigiendo el tráfico y aún es un número uno. Numerosos vecinos de Denia se acercaron hasta la calle La Vía para colaborar con alimentos, productos de limpieza y productos de higiene personal que fueron recogidos por Cáritas y que se repartirán a través del Economato en los próximos días. Entre los productos recogidos también hubo turrones y otros dulces navideños para llevar la Navidad a aquellos que no pueden disfrutarla como el resto de familias. Gracias. 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 Gracias.